Hemos visto un montón de ecuaciones de dimensión Te dice tu profe Esto sirve Si una fórmula es correcta Es decir, si es homogénea Homogénea es con H Para ello, las dimensiones de los dos miembros de la igualdad Tienen que ser la misma Y aquí te pone una fórmula Te pone Que la velocidad final al cuadrado Menos la velocidad inicial al cuadrado Es 2 por la aceleración Por el espacio ¿Esto es posible o no? Pues fíjate La velocidad, esto va a quedar una velocidad Y la velocidad hemos visto que es Longitud Partido tiempo Espacio partido tiempo Y lo representamos L mayúscula Partido de mayúscula Pues si está al cuadrado, va a ser esto al cuadrado O sea, va a ser L cuadrado Partido de cuadrado Y la aceleración era La aceleración era ¿Cómo era la aceleración? Longitud Partido tiempo al cuadrado Por el espacio Que es una longitud Fíjate que también queda L cuadrado Partido de cuadrado Entonces esta fórmula es homogénea Esto puede ser lo mismo que esto Si no fuera lo mismo Es que la ecuación no estaría bien No puede ser Que de velocidad y esto de tiempo Esto de velocidad y esto espacio Esto de aceleración y esto tiempo Tiene que ser lo mismo a la izquierda que a la derecha ¿Vale? Hay una más divertida Que es que te van a explicar Ya mismo te lo explicarán Que hay dos formas de energía ¿Vale? La energía cinética Y la energía potencial La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo Por la velocidad que tiene Y la fórmula es Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado Y la energía potencial Es la energía que tiene un cuerpo Por la posición que ocupa Con respecto al centro de la tierra Y es la masa Por la gravedad Por la altura Entonces yo digo A ver que unidades tendría esto Por la unidad de masa Hemos dicho que ponemos M mayúscula Y la velocidad es Espacio Partido de tiempo Sería el cuadrado Un número no tiene unidad Yo solo quiero ver si las unidades coinciden ¿Vale? Y ahora La masa Es en mayúscula G es la aceleración de la gravedad Y hemos visto que una aceleración es Espacio partido de tiempo al cuadrado Y la altura es un espacio Es L Fíjate que aquí queda Masa por Lónitud al cuadrado Partido de tiempo al cuadrado Y aquí queda también Masa por Lónitud al cuadrado Partido de tiempo al cuadrado Entonces las dos Son una representación de lo mismo Que es energía Energía Trabajo Esta es la unidad del trabajo ¿Te acuerdas que el trabajo era Que lo hemos visto Fuerza por espacio Y la fuerza era Masa por aceleración Que era Lónitud al cuadrado Lónitud al cuadrado por L Al final queda todo lo mismo ¿Qué hace? La altura A la que está Es un espacio ¿Vale? Es una aceleración La aceleración de la gravedad Y es de lo que te ha explicado ¿Estás entera ahora o no? Sí ¿Vale? 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 La aceleración de la gravedad